La Corredera La Corredera La Corredera Allá vienen los bombuelos Con sus campanas y sirena Allá vienen los bombuelos Con sus campanas y sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula Que corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula Que corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela El cuarto de Tula Que corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Oye, Tula Se fue para la calle Se fue de parranda, caballero Y cuando llegó a la casa El cuarto de Tula Que corrió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Se quedó dormida Y no apagó la vela Se quedó dormida Y no apagó la vela Y no apagó la vela Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida Se quedó dormida Y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú no se quedó dormida y salió para la calle Pero cuando llegó a la calle El cuarto se le estaba quemando, caballero Y papulato dijo, avíselo a los bomberos Que tú no se quejan Avíselo a los bomberos Que tú no se quedan Pero voy a hacer un coro que la gente está esperando Y dice así que Se quema la casa Y tú le ha dado el tronco Oye, avíselo a los bomberos Que tú no lo encuentran, caballero Se quema la casa Y rico Y tú le ha dado el tronco Oye, con la mano arriba La gente que está bailando rico Se quema la casa Y tú le ha dado el tronco Ay, cintura, cintura, nena Que tú no se quejan Se quema la casa Arriba Y tú le ha dado el tronco Oye, tú linda por donde quieras Te lo juro y no la encuentro Se quema la casa Y tú le ha dado el tronco 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 Tú le ha dado el tronco Nula, nulita Por entrar dentro de la casa Te quemaste todita Vaya por entrar dentro de la casa Te quemaste solita Que ella estaba gozando la fiesta Y yo de toda la noche muy marita Tula, perrito, pulita Por entrar dentro de la casa Te quemaste todita Tula, pulita Oye mi chica Por entrar dentro de la casa Te quemaste todita Por entrar dentro de la casa Te quemaste todita Por entrar dentro de la casa Te quemaste todita El tanto de tula Que corrió cadena Se quedó dormida Y yo apagó la vela Pocar con la pad sometimes Y yo apagó la vela Y yo apagó la vela Y yo apagó todo Y yo apagó la vela Se quedó dormida y no, apagó la vela, el puerto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no, y apagó la vela.